... Febrero 6.30 amanece Nasuán. Soy un tipo uranio, o al menos esa es la imagen que proyecto. Versos que flotarían en el cielo del paisaje y que tan solo ella podría ver. Leen algunos de los relatos que han participado en el primer concurso de masquecuentos.com, una plataforma creada en Jaén a la que se han sumado escritores de 14 países para crear nuevas formas de contar historias apoyadas en soportes como las tablets o los móviles. No hay un lenguaje concreto para esos dispositivos. Lo que queremos de la imagen cuenta es generar ese lenguaje nuevo. Un jurado de internautas eligió el mejor relato y ahora este grupo de amigos ha convocado un nuevo concurso en el que los participantes tienen que enriquecer el texto usando los recursos que les ofrece Internet. En tu móvil o en tu tablet tendrás un relato que se puede leer literalmente, es decir, se puede leer el texto, pero en el que irán pasando cosas, irán interactuando elementos audiovisuales o visuales en este caso, sonoros. Los que escribimos y no lo damos a conocer al público porque quizás nos cuesta más trabajo dar ese salto, pues más que cuento ha sido una oportunidad para poder aportar ese granito de arena. Una experiencia basada en la colaboración instantánea que permiten los dispositivos digitales. La cultura colaborativa de la creación en equipo, eso es un reto. Puede salir algo muy complejo, puede salir algo que no funcione, pero lo hermoso es crear y crear en grupo. Con más de 8.000 seguidores en redes sociales y cerca de 50.000 visitas a la web durante su primer año de vida, están ganando nuevos lectores, aprovechando los recursos que las nuevas tecnologías ofrecen para crear un nuevo lenguaje literario.